Se viene a Driuzzi, la jugará rápido, la viene pidiendo por aquel sector Solares, va a ir para Solares, lo va a ser Solares finalmente, ahí está, se viene para hacer el lateral, viene Augusto Jorge Mateo, el rosarero, para levantar las manos, jugará en el área, la pide Poncio, la viene a buscar Driuzzi, la viene a buscar también Cavenagui, la espera se me va, la pelota por el medio, la sacan de cabeza, quedó en el área, saca de nuevo, bien parado, por allí su ruirgen, la pelota por el medio, la izquierda otra vez en la salida, sin embargo, Ríos, 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 presiona Ríos, le pegó Poncio, rebotó en un hombre que va a Inamara, llega al arco, Cavenagui, gol, 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 Ríos, 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 R Torito, 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 Fernando Ezequiel Cabenagui, entró por el medio, le salió Castro, la tiró junto al paro, estalló, se despedazó, se desmoronó el monumental, gana el River, gana el River, en el arranque, en el vestuario, en el amanecer, 1 a 0, a Orión, Cacaga, Cabenagui. Golazo, CMI. Y se viene Driuzzi, va Driuzzi, encarra Driuzzi, la metió en medio para Cabenagui, devolvió de primera Cabenagui, rebota, quedó Cabenagui, mete para Poncio, la viene parando Poncio, juega para el Torito, la pide Mallada, mirá que solo está Mallada, corre por la derecha ahora, meter al centro Mallada, se viene Mallada, va el Uruguayo, encarra, de gola para el medio, va el área, va Mallada, fuera para Solari, la hizo bien, va a meter al centro Solari, centro de Solari, arriba el arquero, quedó en el amane, pegó Driuzzi, y gol. 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Derriba! Ahí entraba Sebastián Drusi ¡Le pegó de pique al suero! ¡Lo pudo esta vez Castro! ¡A los 30! ¡A los 30 minutos de este primer capítulo! ¡Arriba River! ¡Está ganando el millonario Drusi! ¡A Unión de Santa Fe 2 a 0! ¡Golazo CMI! ¡Compañía Mayorista del Interior! ¡Distribuye artículos de electricidad a Ritchie! ¡3, 5, 1, 598, 13, 70! Un monólogo de River, ¿eh? La siesta de Unión se dio cuenta, falta como un año, ¿eh? Pero si no cambia Unión, tiene perfume, tiene sabor a cosa concluida. Y aquí gana River 2 a 0 y le pregunto al ingeniero ¿Por qué gana River 2 a 0? Porque es un solo de Poncio. La pelota, ya viene el turco, ¿eh? Ya viene Osvaldo, hueve, Alfredo. Osvaldo, Alfredo, hueve, ya viene. Juan Pablo, Estela, ya viene Matías, Arrieta. Para lo que será Colori, Boca, pelota para Triberio. Se viene Malcorra, va Malcorra, 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 Malcorra. ¡Gol! 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 En la delantera, Unión. Se metió por la esquina, le salió Chiarini. A los 10 minutos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo por el partido! El Tati ahora está 2 a 1 abajo. ¡Gol! ¡Golazo CMI! Compañía Mayorista del Interior. Distribuye a moladoras eléctricas Barbero. 3-5-1, 598, 13-70. Parecía todo controlado. Había perfume de goleada hasta la equivocación impensada. Hasta el error no planificado. Unión está cerquita de lo que era casi una utopía. Casi 29 minutos del segundo tiempo. Va Unión. Le va a pegar Villar. Villar, mira la señal de Villar. Van todos al área. Ahí está entonces. Se viene Malcorra también. Para pegarle esa pelota. Vamos a ver quién le da. Algo le dice en el oído Villar a Malcorra. Viene a buscar el área. Ojo con ese Sánchez. Dice River que cabecea toda. Se viene García Guerreño también para buscar de arriba. Espera Guerra. Para buscar. Se viene Unión que pierde 2 a 1 por la mínima. Casi 30. Del segundo tiempo. La pelota va a ir arriba. El centro arriba de Malcorra. Boca a Mario. Cabezazo de Guerra. ¡Gol! 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 ¡Gol!